Valió la pena, ahora se va a formar la gozadera. Marc Anthony se prepara para darle a su público una serie de conciertos en Nueva York, pero el flaco también tiene otro mensaje, y este mensaje es político. Alejandro siempre fue para mí un artista inalcanzable, porque él era para mí un dios. Su música era tan pura, él nunca se prestó para lo de pop o la importancia de imágenes. Esa fue la razón por la que Marc Anthony hizo dueto con el español Alejandro Sanz. Deja que te bese es el tema pegajoso que ya supera las 9 millones de visitas. Tú eres una necesidad, y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva al viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. De manteles largos por este éxito, el boricua habla del tema que tiene a muchos de sus colegas hablando por estos días, la política. Una vez más, el famoso intérprete de Vivir la Vida muestra su respaldo a la candidata Hillary Clinton. Esta semana ya es oficial de que Hillary Clinton se convierte en la primera mujer en ser nominada como candidata presidencial. Tú la apoyaste bastante, la has apoyado bastante, ¿estás feliz con esta nominación? Definitivamente. Presenciamos la historia, y ella históricamente tiene una relación muy fuerte con los latinos. y yo sé personalmente, la conozco 20 años, y a Doug Clinton, y he visto de lo que son capaces. Y en ella tenemos una campeona. Del otro lado, como 30... Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan, y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma, y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo.